Cuando veas un rostro lloroso conteniendo las lágrimas para no llorar verás que todo tu entorno llora los árboles, el aire, el agua las casas, hasta la hierba que pisa verás llorar todo lo que abarque tu vista y palpen tus manos porque en todo eso yo estaré aunque nos dejes algún día sentirás que tu propia entraña llora por el hijo abandonado y que tu corazón se embrolla por mi lejanía sentirás el amor que nos une nuestro hijo es tú y yo no podemos partirlo en dos recién cuando yo muera y me haya llevado el viento nuestro hijo quedará solo contigo para que lo quieras cada día olvidando las penas y si estando lejos abrumada de nostalgia sientes el aliento del aire y el pulso de la tierra entraré en tu cuerpo y te daré vida para que sepas que he muerto por ti y te daré vida sí aquí